Este domingo 28 de junio se agregan a la plataforma COVID-19 94 resultados. De estos, 33 pasarán a recuperados, 45 se encuentran entre 3 y 8 días de evolución y 16 de estos, 94, corresponden a la última semana. No todos han enfermado en las últimas 24 horas, pero sí una parte de la población está relajando las medidas de prevención y ello nos pone en riesgo a todos. Los nuevos positivos, 36 de Carmen, 33 de Campeche, 9 de Escárcega, 4 de Selchacán, 4 de Champotón, 4 de Calakmul, 2 de Calquiní, 1 de Jopelchen y 1 de Candelaria. Hasta esta noche, 1.932 personas se contabilizan con COVID-19 en el Estado. El 74% de estos casos acumulados se han recuperado.